El psicoanalista Otto Frank manifestaba con justa razón que el objetivo, lo que persigue el psicoanálisis no es curar a las personas, porque la vida está llena de dificultades y de penas y que lo que puede hacer el psicoanálisis es que uno afronte esas dificultades y penas en mejores condiciones, pero que no vayan a eliminarlas ni a desaparecer, porque el estado felicitario es un estado rarísimo en la especie, por lo menos en esta especie, en la especie humana, y las masas no son felices, y es normal que no lo sean, y creo que aquí nadie podría decir fácilmente que yo soy feliz, etc., porque sería una cosa ya muy postiza.